Y así es como nos comportamos los fans locos de Doctor Who Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón Arroba Shaspi de en Twitter, recuerden seguirme en mis redes sociales Y el día de hoy, hoy es miércoles, así que es miércoles de reseña o reacción Una disculpa por el video de ayer que se cortó a la mitad y que a la mitad dejaron de ver este hermosísimo rostro Pero como el audio lo grabó aparte, pues lo pude salvar Y bueno, pues he decidido que voy a hacer una pequeña o gran reseña de una de mis series favoritas llamada Doctor Who Para los que no sepan quién es el Doctor quién, pues debo decirles que están bastante, un poco desinformados Ya que Doctor Who es una de las series más importantes de Inglaterra Y créanme, es más importante que la señorita Laura aquí en México Esta serie es producida por el canal BBC, que es un canal que me parece, no estoy seguro Pero me parece que es de gobierno, es como Televisa pero de allá Y yo sé que comparar BBC con Televisa es un crimen horrible Pero es para que se den una idea de más o menos el nivel de producción que hay allá y el nivel de producción que hay acá Y es que en la BBC hay muchas series importantes y muchas series muy muy padres Y ustedes deberían checarlas, de hecho hay un canal aquí en México llamado BBC Entertainment Que es algo así como una versión para Latinoamérica Donde ustedes pueden checar muchas muchas series que son hechas en la BBC de allá Y que están subtituladas acá y que además tienen Doctor Who Sí, Doctor Who pasa aquí en México por si ustedes no lo sabían También lo pueden encontrar en Netflix, creo que están como 7 temporadas o algo así Y está muy muy padre porque en Netflix lo puedes ver en HD y cuando tú quieras Y no cuando te lo pone el canal, además de que lo puedes ver de corrido Lo cual es muy importante porque cuando lo ves en el canal Normalmente te pasan episodios salteados o como que no tienes mucha idea de qué está pasando Y en Netflix puedes tener una idea más clara de la historia porque vas viéndolo uno por uno A menos que estés bastante loco y te salte los episodios Y bueno, esta es una de mis series favoritas por la simple y sencilla razón de que yo amo Amo con toda mi alma los viajes en el tiempo Quizás después les haga algunas reseñas de otras cosas que tienen viajes en el tiempo Pero el día de hoy es Doctor Who Y es que además de tener viajes en el tiempo, tiene viajes en el espacio Así que si eres muy nerd o muy geek o te gustan los extraterrestres y las cosas espaciales También te va a gustar Doctor Who Y no solo eso, si te gusta el misterio, si te encanta Sherlock Holmes Pues déjame decirte que vas a estar bastante satisfecho Ya que nuestro queridísimo Doctor Who siempre ha sido un poco como un Sherlock Holmes interespacial Es el sueño de todo geek y nerd Además claro, de que todo es con acento británico Así que ustedes puede que no entiendan mucho porque ustedes son muy extraños Una de las cosas más padres de Doctor Who es el tiempo que lleva al aire Va a cumplir su 50 aniversario 50 aniversario Eso es imposible en la televisión Bueno, casi imposible porque ya ocurrió con Doctor Who Y es que esta serie se estuvo produciendo durante muchísimo tiempo Incluso si buscas en internet o a lo mejor lo transmiten en TV Hay episodios en blanco y negro Hay episodios donde se nota que su producción no era muy grande Hay episodios donde se nota que el Doctor era bastante setentero Sin embargo, son episodios que también valen muchísimo la pena Y que además de todo, pues siguen teniendo la misma esencia La serie se estuvo haciendo hasta que un día la dejaron de producir y de hacer Por ahí en los noventas Y la retomaron como unos 5 o 6 años después En los dos miles En el 2004 me parece Que gran fan soy, wow Se todo sobre Doctor Who No, la verdad es que La verdad es que yo no soy un fan tan clavado de las cosas Normalmente me gusta mucho algo y ya me digo fan Pero pues no, no soy tan investigador de todo Y pues no sé muy bien los años Pero sí es una muy buena serie Y es que gracias a algo que se inventaron los guionistas Tenemos la oportunidad de ver a varios y distintos doctores Cada vez que el Doctor está por morir Comienza a tener una Conversión y se regenera Se regenera totalmente Las regeneraciones han ido cambiando con el tiempo Pero siempre tienen algo en común Y es que cambia su cara, cambia su edad, cambia todo Pero no cambia a la persona Es decir, sigue siendo el Doctor Incluso cambia un poco su personalidad O un mucho a veces Y va viajando por el tiempo y el espacio A través de su queridísima TARDIS Que en realidad es una planta La TARDIS tiene una forma de cabina de teléfono De los años 50 como policiaca Que de hecho dice police Según esto es porque el Doctor En alguno de sus viajes viajó a los 50's Y le gustó la cabina de teléfono Y la TARDIS adoptó esa figura Y por alguna razón ya no se volvió a transformar El Doctor es solamente su apodo Y realmente no conocemos su nombre Es una gran incógnita De hecho por eso se llama Doctor Who Doctor ¿Quién? Doctor Who Doctor ¿Quién? El Doctor Doctor ¿Quién? Doctor Who Doctor Who Lo mejor es que como la serie fue producida en los 70's Como que sus ideas Y sus cosas que armaban Y toda su producción Era como bastante simple Sus villanos eran bastante simples Y actualmente siguen usando esos mismos villanos Pero la dirección es tan buena Que te hacen creer Que un pedazo de metal O algo muy sencillo Como una estatua Puede ser un gran villano Y te puede llegar a hacer cosas increíbles Y realmente te genera gran suspenso En alguna ocasión lucharon contra el diablo También luchan contra los Daleks Que son como unos robots Pero que al mismo tiempo tienen una especie de cerebro por dentro Y que lo único que dicen es Exterminate 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 O exterminar En español También están los Whipping Angels Que son estatuas A las que debes estar viendo todo el tiempo Sin parpadear Porque cada vez que parpadeas Se van acercando a ti Porque tienen vida Y cuando tú tienes los ojos cerrados Y nadie los está viendo Es cuando se pueden llegar a mover Y si te llegan a tocar Te hacen viajar Años y años En el tiempo Hacia el pasado O hacia donde ellos quieran La calidad de la serie Siempre es como si estuvieras viendo una película De hecho En las primeras temporadas De la nueva generación La producción era buena Pero no excelente Y siempre tenías como esa onda Muy noventera Setentera Y actualmente Tienen unas tomas increíbles Unos efectos especiales increíbles Y de verdad parece que estás viendo Una película No una serie No me imagino el gran presupuesto Que deben tener Y bueno Espero que ustedes vayan Y chequen al menos Un episodio de Doctor Who Les recomiendo Empezar desde la primera temporada De la nueva generación Si no quieren hacerlo Está bien Allá ustedes Pero se van a perder De grandes referencias Bastante importantes Aparte que si la ven Desde el principio Y hacia arriba Van a darse cuenta De como va encrechendo La calidad de la serie Pero recuerden que esta Es solamente mi opinión Tal vez la tuya Sea más correcta Y quiero saberla Quiero saber Que opinas de la serie De Doctor Who Aquí abajo en los comentarios Si nunca la has visto Comenta alguna serie Que quieras que yo reseñe O que a ti te guste Y yo voy a checarla también Que esto sea recíproco ¿Por qué rayos se siguen viendo esto? Esto fue el miércoles De reseña o reacción Espero que les haya gustado El video de hoy Mi nombre es Alberto Alarcón Arroba Shaspi En Twitter Recuerden seguirme En mis redes sociales Y yo los estaría viendo El día de mañana Jueves Con algo que me tiene Harto con el mundo Por favor Recuerden suscribirse Si es que la primera vez Que ves uno de mis videos Y pasar a Broaster Y todos los links A todo lo que les estoy diciendo Están aquí abajo En la descripción Nos vemos mañana See ya Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook Ey que pachanga Si te gustaron mis videos Aquí te dejo algunos más Recuerda visitar el canal de Broaster Y compartir todo esto Con tus amigos O si no Se te pudrirá el tamal Y para eso no hay remedio ¡Adiós!